A la hora de educar a tus hijos, no depende solo de vos. También depende del lugar que elijas para que ellos crezcan y aprendan. En esta materia, te dejo copiarme. El Clemente, preescolares, primaria y secundaria. Enrique Martínez, 1156, teléfono 2-208-0972. El Clemente, creciendo juntos, como en casa. El Clemente, creciendo juntos.